Joel Castillo, uno de los jugadores del juego, ¿cuál fue la mentalidad hoy, ya que ganaron por más de 25 puntos? La mentalidad fue desde el principio, venir a darlo todo en la cancha, tú sabes que algunos de nosotros somos veteranos ligados con muchachos jóvenes Yo les dije a los muchachos antes de empezar el partido que vengamos con toda la intensidad, que en la banca hay jugadores que pueden sustituirnos, que les pongamos la defensa y que es un torneo corto de seis juegos y que el juego de hoy nos ponía 1-1 y a los rojos nos ponía 0-2, o sea que era un juego realmente vital para nosotros el día de hoy Joel Castillo, la Liga World